¡Vamos, ciclón! ¡Defiéndete! ¡Réferi, lo estás lastimando! ¡A huevo! ¡Duro, duro! ¡Duro! ¡Échale, échale! ¡Se está riendo! ¡Dale otro! ¡Síguenlo, Dani! ¡Síguenlo! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Despacio, cabrón! ¡Otro, otro! ¡Duro, Deiru! ¡Duro! ¡Con huevos, cabrón! ¡Con huevos! ¡Se está pegando bien despacito, cabrón! ¡Echale, Deiru! ¡Echale! ¡Echale! ¡Bien, Ciclón! ¡Dani! 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 ¡Échale, Dani! ¡Échale! ¡Pártale su madre! ¡Demuéstrale que tú sí entrenas, Dani! ¡Que tú sí haces 25 lagartijas, cabrón! ¡Vuelale, Vuelale! ¡Dani! 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 ¡Vuelale! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Échale, compañero! ¡Échale! ¡Lúchenle, culeros! ¡Lúchenle! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Dani! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Mira cómo le dejaron la cara, cabrón! ¡Van a pensar que es de tu familia! ¡No, si lo desmadraron, no, mames! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Duro, Ciclón! ¡Échale! ¡Bravo! ¡Órale, caballero! ¡No seas puto! ¡Echale, Dani! ¡Echale! ¡Dani! ¡Dani! ¡Echale, Matador! ¡Rómpelo! ¡Echale, Matador! ¡Rómpelo! 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 ¡Rómpelo!